No bulto mi gente y cuando usted quiera un corte bien y a la moda vaya en donde Tululay Barbel Show no bulto frente a la guardería ya usted sabe mi gente frente a la guardería Tululay Tululay Barbel Show el único es la peluquería que lo recorta como te quería fácil 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 dinero fácil yo tengo yo me los buco buco dinero fácil yo tengo yo me hace los trucos trucos me busco heavy heavy porque soy a tu todo en un mercedes blanco mi pana yo me la busco te va llena de odio te rebotate te va llena de odio te quillate te va llena de odio eh yo tengo dinero fácil la hora que estoy solo dinero fácil yo tengo yo me los buco buco dinero fácil yo tengo dinero fácil 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 porque soy a tu todo en un mercedes blanco mi pana yo me la busco eh mayor que te recupere pronto te queremos muchísimo señores denle like comenten suscríbanse compartan Juan Muñoz Oficial TV activen la campanita de notificaciones eh hoy una entrevista eh muy diferente porque la gente está acostumbrada a ver este pana con los cuentos con los flow y la vaina que pero hoy vamos abajo un poquito diferente claro hoy vamos a vamos a conocer la historia real del chocolatero no bulto mi gente un saludo para el público y ya ustedes saben estamos aquí con Juan Muñoz eh breguele y ahora un aplauso para el chocolatero el chocolatero en la casa no bulto que lo que vamos a animar al público un chín que lo que llegó el chocolatero el único que fía pero tiene que dejarme un dejo de garantía chocolate tienen tienen pila de almendras y no les hay un grano fue porque le salió hembra alta gama nuevo rico traigan chocolate y pila de rabito que vivan los pobres que vivan los ricos ya tú sabes ya tú sabes el chocolatero va a estar frio va a estar con roche en esta vuelta no bulto chocolatero háblame de ti como cuál es el verdadero nombre tuyo el nombre mío oye el nombre mío el chocolatero en la calle pero el nombre el verdadero el verdadero el verdadero o el apellido porque si me dicen oye él me pusieron un nombre el chocolatero ajá me dicen el apellido con mani el otro apellido con almendra ok tu apellido normal normal Luis Elvin Lara pan y agua ok a pan y agua ya usted sabe a pan no Luis Elvin Lara pan y agua pan y agua ahora oye pero la cosa está tan mala oíte Juan Muñoz la cosa está tan mala que ahora para comerse un pan hay que ir a la cárcel porque o para comérselo con mantequilla mantequilla está preso pero ya lo van a soltar mantequilla es verdad es verdad y ya mayonesa no pagó la fianza no busco me lo dijo cachú el sobrino yo no sé si es verdad es una recua que hay mantequilla mañonesa y cachú un pai pero de poca mantequilla cayó preso está cachú y mayonesa de su cuenta ay mi madre ahora yo iba a defender a mantequilla pero me oye yo fui a defenderlo pero yo fui inocentemente porque el juez dijo el juez le dijo si oye yo fui a defenderlo me entiende la fiscalía y el juez dijo señor mantequilla por usted obtener un dinero que no le pertenecía le vamos a yo le pido 10 años pero señor juez no abuse de mantequilla me entiende claro porque hay que ser agradecido si mantequilla de un millón daba dos de 10 usted tiene que darle 20 dice mantequilla mejor no me defiendo el hueso claro mira chocolate qué tiempo tiene tú vendiendo chocolate en la calle todo el tiempo que tienen comprándome de lo medio como ese chiste claro que el tiempo que yo tengo vendiendo el mismo tiempo que tienen comprando sí pero hay que yo quiero saber qué tiempo tú tiene vendiendo chocolate en la calle no pero ese es como como 15 años más o menos 15 años eso es van ahí y que tú le ha sacado a los chocolates como que le ha sacado o dinero dinero nada más y ahí le ha sacado yo le ha sacado maní también yo me comí no tienes tú tienes 15 años vendiendo maní 15 no 15 años vendiendo chocolate y vendiendo chocolate chocolate sí pero me entiende yo como te digo con la boca con la boca pero yo te voy a decir una cosa pero te la voy a decir me entiende diferente no te lo voy a decir con la boca te voy a decir con también con los dientes claro tú sabes que yo soy el de los trabalenguas te voy a decir con la boca los dientes y la lengua ya dale tú sabes mi gente los chocolates oye eso va oye para empezar para que ustedes vean quién soy yo el de los chocolates que hay con leche maní almendra melocotón naranja guayaba zanahoria remolacha molondrón de ayota berenjena aguacate le echó a zapotita espera lo de espera hay que espera que lo hagan porque porque lo están haciendo ya pila de cuentos pila de vaina en la calle dura pero yo creo que tú me cuentes tú y lo que nadie sabe de ti la historia y tu historia la historia mea búsquela en instagram la historia mea el chocolateado el chocolateado en inglés o la historia mea la historia de vida la historia de no dicen cuando 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 te empiezas a ver con chocolate a vender chocolate yo empecé hace 15 años hace 15 años pero como o sea como como tú te da en eso de vender chocolate como yo empecé a fluir sí bueno mira yo dije yo estoy cansado porque en el barrio que yo vivo tú sabes que es un barrio me entiende un barrio que como como te digo como que no veo futuro como que nadie sale del mismo hoy yo siempre me entiende un barrio calentón y yo dije yo como que no quiero estar en esta bebida porque a veces está uno haciendo hasta sentado en su casa y la policía cada rato para allí para acá a veces subían a uno por redades y querían hacerle digo yo yo voy a salir de este mundo coge digo yo déjame yo coge para allá abajo claro cuando está el movimiento cojo para la parada o sea yo no cogí para allá yo yo estaba de que buscando trabajo pero yo dije coño pero como la gente que dicen que yo no haya trabajo pero no está buscando no yo está en su casa que no que no que no hayan trabajo en su casa pero que ahí yo analicé yo no analicé no yo pasé por la parada hoy yo veo que están los casaberos los dulceros de que mira ya yo me ha ganado y como a las dos de la tarde yo me ha ganado hoy mil pesos pero ayer me fueron a buscar para echar un día construcción y yo me gané 300 y ni gane bañado me me dio cuando llegué jesús yo llegué desbaratado yo llegué yo llegué desbaratado fue al otro día fui de que una semana trabajando cuando luego al otro día a los tres días me dice el maestro de que no páguenme lo que yo trabajé el sábado que paga bueno pues páguenmelo el sábado porque yo no voy hermano no volviste más cargando cemento 300 pesos 300 pesos 300 pesos me lo comí pero 300 pesos en el dientero en el dientero el hueso pues oye como decían de que ven para que un día eso no era un día sino una noche porque somos como yo no vuelto entonces tú empezaste tú empezaste entonces a ver a te pusiste a vender chocolate de una vez mira cuando yo escuché esa gente entonces yo dije pero venga acá pero déjame yo inventar déjame yo que se gano cojo para surtidores y cuánto vale esa cajita de chocolate porque yo siempre ha sido negociante me entiende yo trabajo el premio colmadero pero a mí no me no me gustan los colmados te digo porque porque es una esclavitud es una esclavitud me entienden el colmadero se limpia se pone gordo se pone blanquito se pone clean tiene me entiende tiene su menudo pase pase hace cualquier diligencia pero el tiempo no le da porque a gozar lo que se gana hoy tú sabes lo que una gente dura un mes trabajando colmado en la capital y cuando viene tiene que ser otro día entonces dime tú un ejemplo que yo tengo que yo tengo una mujer aquí que otra vez colmado de la capital yo un mes trabajando para ponerme gordo y blanquito y venir aquí entonces amanecer un día de un día para otro con la mujer y ese me entero entonces quién atiende a la mujer del colmadero durante el mes o el cliente mientras tú estás vendiendo el colmado el que le está haciendo los mandados a la mujer tuya ya tú sabes bobo ella lo está mandando a los mandados y él se lo está mandando a ella entonces decidiste no salir del colmado espérate que oye déjame fluir en eso en la venta porque yo empecé sí cuando yo veo que están hablando para yo compro una cajita de chocolate mira 24 como yo me metía a la en los colmados porque porque te quiero te quiero como expresar que yo se negocia yo fui a la surtidora toda esa cajita de chocolate 100 pesos trae 24 24 chocolate 100 pesos yo lo vendí a 2 por 25 cuando empecé ahora no porque ahora subió todo 2 por 25 digo yo 4 chocolate 2 por 25 4 chocolate 50 a 2 por 25 no ahora yo lo vendo a 2 por 20 yo lo vendía a 3 por 25 lo primero eran así así la caja eran a 100 sigue sigue así en la caja la batería cuando salieron los nada con eso fue que yo me hice famoso con los nada cuánto vale esa cajita de chocolate 100 pesos digo yo deja ver 24 chocolate 100 pesos 24 a 3 por 25 3 25 6 50 12 100 más 12 son 200 pero por eso es que dicen ellos los vendedores que se ganan hoy yo no me subí una guagua oye sin hacer chistes sin hacer chistes y vendí como 5 cajetas de chocolate a 3 por 25 dame 3 dame 3 dame 3 ahí vine yo tienen leche los chocolate porque yo como una traen como una mermelada blanca tienen leche si tres cubetas de leche ahí inventé eso ahí fue que yo empecé a fluir tres cubetas de leche tienen chocolate con tres cubetas de leche así fue que yo empecé con tres cubetas de leche esa fue tu primera frase en pegarse exactamente eso fue lo que me surgió y cuando yo vi que la gente como que con tres cubetas de leche se curaban ya yo como que me dio como energía para yo seguir cosas te motivó exactamente un día me quedo mirando la cajita que dice es nada de leche que trae si esa frase se pegó con leche si no les haya la leche es nada de leche que trae se fue viral yo me acuerdo que cuando se empezó a hacerse viral te subió chimbala te subió el mayor la mayoría de los artistas te subieron que otras frases se te pegó a ti ya tú sabes si me subió el mayor estoy frío hasta con la justicia el mayor pero mira hablando ahora del mayor me siento como muy me entiende me siento como triste porque como que tuve un problemita verdad pero si tuve un problema tuve un problema con su esposa y casi lo mandan para el otro lado bueno bueno yo no quiero no armando al mayor a mí me gusta la canción de él yo quiero yo no quiero que él cante en el otro lado es aquí que yo quiero que cuanta que tú te sabes canciones del mayor cántame una del mayor a la vez sígueme diciendo entonces esa funde la frase que se te pegaron a mí me gusta bueno me gusta uno uno que dice pero es viejo es viejo me entiende pero me gusta dale ando en un como ando en un martes de blanco de mi cama como de mi cama no me levanto como es recuérdamelo en chingado me gusta eso sí es así que si me lo recuerdo ando en un martes de blanco de mi cama no levanto no me acuerdo bien pero me gustaba eso era como un psicólogo no era dinero fácil dinero fácil fácil dinero fácil yo tengo yo me lo busco truco truco me busco heavy heavy porque soy a todo un mercedes blanco mi pana yo me la busco te va llena de hoy te rebotate te va llena de hoy te quillate te va llena de hoy y yo tengo dinero fácil ahora que estoy solo dinero fácil yo tengo yo me lo busco busco dinero fácil yo tengo yo me lo busco oye ahora quiero hablar para arroche bullying 47 anda fundido o más de 47 veces lo quiero a que y lo llevaron preso noche a dillon a dillon a dillon dillon baby a yo creo que era dillon esa galleta me gusta la galleta dino pero cada vez que hay una galleta dino me acuerdo de él me acuerdo de dillon claro porque con el de 30 o con el de 30 el de 30 no pero ese apellido está feo porque a todo el que hace algo más le echan 30 no entonces cuando para seguir la historia cuando tú decides soltar el colmado te pusiste a vender chocolate seguiste con los 8 color chocolate entonces ya como tú entras al mundo de los chocolates como tu vida con vendiendo chocolate como cambia cambio para bien cambio para mal de estabilizar cambio para bien un sistema cambio como te digo como porque la gente pero me entiende cuando yo cuando yo cuando yo me puse a vender chocolate porque me entiende yo como te digo en el barrio que yo veo se los como que discriminan hoy tú crees que hoy tú crees que un tigre de eso yo vendo mi chocolate y yo llego en la noche ligado tú estás loco como por cruzar los pies lo puedes cruzar si tú quieres cruzarlo no vale para yo cruzar los pies por donde lo cruzo sigue con la historia sigue con la historia te estaban discriminando porque tú vende chocolate los pies pero para nueva york los dos juntos no bulto el que quiere cruzar los pies para nueva york los dos juntos todos juntos no un solo porque el que el que cruzó un solo pie hay bobo metió los dos pies en un zapato sígueme diciendo pues si dije me pondré aquí bueno íbamos porque te discriminaban allá claro no o sea no por lo malo sino que cuando tú estás en un me entiendes un ambiente que todo el mundo diga que crees diga que tigre diga que coquea diga porque está en una esquina diga que cae oye cual oye como le llaman oye esos son palomos oye como le llaman el ignorante tigre yo duré 15 años en el 15 en el 15 presos tres años la victoria cuatro años en la hayo dos años en agua cuatro años en igüe oye que tigre esos son de que el tigre soy yo que no he caído en ningún lado vendiéndome chocolate tú haciendo cárcel yo vendiendo chocolate entonces dicen tengo que dicen en lo mismo ignorante está loco mira este tan bacano que era anda estaba siempre en tiras y mira ahora de que vendiendo chocolatico pero eso es ignorante porque yo ellos dicen vendiendo chocolate que yo venga uno con una cajita de chocolate y ellos creen como que yo lo vende porque me gusta yo vende chocolate para no hacerlo mal hecho y porque me busco mi cuarto exactamente oye tú sabes lo que yo vendiendo chocolate que yo me busco un ejemplo por menos que yo me busque mil pesos el día malo me busco mil pesos oye cuando yo con esos mil pesos en la noche yo voy a cenar tranquilo y voy a comer tranquilo mira cuando yo viaja porque ahora yo vivo en la capital cuando yo aquí anda la abuela me la casa de sin y hay una mata de mango el chique al lado de la mata no está entre los dos lados al lado al lado de la abuela me la mata está entre medio en la casa de la mía y cuando oye cuando yo estaba cuando yo no vendí los chocolates que hay un mango yo creo que cuido se me tiran a mi ahora que hay un mango mira yo llego tranquilo ponte de frente para la cámara yo llego tranquilo con mi cuarto que me lo gané legal con mi sudor y yo me pongo mira me puedo ver un rombo me puedo cenar y me acuerdo tranquilo y cuando cae un mango yo no me asusto que caiga que caiga otro porque yo me lo como por la mañana o sea antes tú pensabas que era que se retiraba o claro porque dime tú yo uno en la esquina y no hace nadie oye ahora o un día tembló la tierra me acuerdo yo y estaba yo temblando y digo y que están tumbando la puerta y quien es policía dice un tío mío hay perro abajo de la cama y ese es el más guapo la mona ese es un tío mío que le dicen se llama máximo y le oponen la mona y como que dijo oye tú no eres guapo y era un bendito tembló la tierra y el temblando más que la tierra de lo mío mira la cosa está tan psicópata ahora ahora vamos ya vámonos ahora al improviso ajá al improviso ahora yo quiero mire yo me dice es más vamos a dar la segunda parte sígame lléve la otra parte ajá de lo que usted estaba diciendo que yo le voy a decir algo después de que usted me diga sí está bien porque falta una parte usted me dijo que como iba la historia siga eh los trotes que tú has cogido en la calle los trotes sí los trotes que tú que tú has dicho mire y cuándo que yo voy a salir de esta vuelta y por qué me pasa esto a mí y por qué me pasa esto no yo he cogido lucha yo trote yo no he cogido lucha sí sí porque no hay un pájaro que se llama trote por allá yo ese trote yo no lo cojo llévate de mí un problema que ha cogido ok hay un homosexual que se llama trote sí usted no ha cogido trote usted me está diciendo que si yo he cogido trote sí trote trote es un homosexual el que coge trote ok tú has cogido lucha lucha qué tipo de lucha tú has cogido por la lucha libre jajaja o has cogido lucha me entiendes te digo por qué porque mire cuando yo no vendía los chocolates a mí se me hacía difícil me entiendes como le digo por eso fue que yo yo me siento más conforme vendiendo los chocolates que están en una esquina ajá por ahí hay gente que dicen que son tigres no que yo sí tú no ves que hay gente por ahí oye que hacen esquina por ahí dicen que son tigres y no les gustan trabajar tú lo vas a buscar ven para que vamos a pintar una casa allí tengo que hacer en ellos tú estás loco yo voy a trabajar no se ponen una pinta andan una pasola moderna y no quieren trabajar andan arrancados cuando le van a echar gasolina a la pasola para donde cogen para donde la mamá mami tiene 100 pesos la pasola se la compró un hermano que está en Nueva York entonces llegó yo en la noche no tengo la pasola moderna porque se la mandó el hermano a Nueva York fue que se la mandaron los pocos que yo tengo me lo he ganado con mi sudor y llego de trabajar yo cuando mi madre llego con dos mil pesos y el que tiene la pasola moderna que dice es colatero esperando mami para que yo le dé para la cena y piste gasolina o sea que hay gente que que pueden estar mejor que tú y tú eres que le da exactamente me entiendo tú eres que le brilla y no te quieren a veces a veces a veces a veces oye yo tengo oye es gente que era amigo mío de enemigo como así o claro o sea de enemigo no porque yo le he hecho maldad sino que me entiendes mira este cuando yo voy ligado yo yo tengo gente que yo cada vez que yo llegaba le daba su 100 su 200 y chocolatero bueno llévate allí pande que van la pasola pande que van el motor y hay días que tú me entiendes hay porque hay días los negocios tienen altas y bajas claro hay días que yo me busco lo que yo te digo pero hay otros días que la cosa está difícil y hay que tú te has contado sin cenar sin cenar hoy como con la mata en mango si no hay tiempo de mango solamente así hasta verde me lo como como cuánto tú te buscas en el día con vendiendo chocolate a sinceridad a sinceridad no porque yo lo niego yo no lo niego yo me busco yo me busco mi cuarto pero eso depende también porque mira el negocio el negocio el negocio mira ya yo lo tengo calculado mira pa' yo trabajo en las dos calles principales de aquí de Bani yo antes empezaba cuando oye cuando yo empecé que yo te dije antes de fluir yo vendí en la guagua de Bani en la de Nisao y en la de España pero así como yo me fui haciendo famoso de que estaba sacando los pinchos de los rolos blobertenanza peines de palito champú mi caquito tú sabes que no montan pasajeros las guaguas que vienen de abajo Aragona, San Juan si tú vas para la capital ninguna guagua esa te monta tú pagando tu cuarto a mí no me subían a los primeros porque yo no voy a fluper porque yo chache porque el chocolate hay un video de mí ahora hoy pasan guaguas por ahí que no son de concho que andan en gira y te paran y te paran hasta cristianos que andan en actividad por ahí y foto conmigo y te han llevado para gira ahí para gira pues no no es que me llevan para la sino que cuando pasan se para míralo ahí una foto y cuando yo me subo en la guagua mira oye a mí yo me engranojo me engranojo me siento como el alfa cuando estaba haciendo el concierto ya estaba tan loco me engranojo compadre y hay gente no, yo no quiero chocolate pero toma eso es tuyo no, no, no porque tú no porque tú no has decidido sacarle provecho a esos chocolates yo le he sacado provecho y yo me he comido como 8 chocolates hoy me ha aprovechado yo le he sacado provecho lo mismo pero también hay una vuelta también porque usted sabe que me entiende usted sabe que a mi me gustan mis tragos y yo me dejo mis tragos me entiende pero yo me dejo mis tragos pero entonces no me gusta la ambe ahí que está la vuelta no te gusta la ambe entonces si yo me gane mil pesos dos mil pesos viene un chocolate y yo coge para un colmadón porque yo soy el chocolatero y soy famoso yo no voy a ir a costillas a decir que el otro me compre una cerveza y yo con dos mil pesos yo voy a decir que el otro me compre una cerveza tienes razón al contrario al contrario si aparece uno el chocolatero está ligado dame cien pesos se lo doy aunque el otro de manera que ha arrancado sin chocolate y sin cerveza ok de cuál es de los altitos famosos tú te encontrabas en la calle que te han saludado heavy que te han reconocido un altito famoso yo me he encontrado deja ver yo me he encontrado con ah pero ese que mentalo ese de los míos Eudi el Invencible si que dicen los cuartos míos son para las mujeres ese amigo mío quien más yo lo quiero pila oye yo hice un video con él te acuerdas hace como cinco años con Eudi y hace como como veinte días lo vi en el parque y me hice un video la gente me estaban criticando porque yo te regalé quinientos pesos y yo toma esos dos mil son tuyos Eudi pero lo aconsejé sí es verdad oh claro que más altita te ha tocado ver que te han reconocido y te han dado tú Eudi el Invencible oye en la tarima solamente con el movimiento se burla con la gente sí pero aparte de Eudi déjame terminar con Eudi Eudi el Invencible se le importa tirarse con toy rock y micrófono en la piscina eso es lo que le gusta a la gente eso es lo que le gusta a la gente eso es lo que le gusta y a ti te gusta Eudi el Invencible como él canta oh cuyo ahora porque es que cuando una gente sabe cantar yo le pongo una musiquita de Eudi el Invencible lo cual y usted está tranquilo y yo he puesto con una autobasía así ¿cómo? un vacío ¿me entiendes? que te llama que te inspira tú no conoces un ejemplo de Eudi el Invencible y pone en los cuartos yo tuve tener la oportunidad de compartir con él él es bacano ¿qué otro artista tú te has tocado con él? yo me he chocado bueno yo me he chocado en la jeepeta en estos días yo iba en un motor y me he chocado ¿quién fue que me he chocado? o me he chocado ¿cómo que se llama? el meclador el meclador mecla, mecla ahí va la loca ahí va la loca yo no yo trabajaba con él cuando yo era loco también era mecla tirábano era mecla fue el maestro el maestro de construcción tiramos mecla por pila el meclador no bulto el meclador es un psicópata el meclador oh pero que tú cuando tú lo ves que va para un ¿qué tú crees que le han dado una ambulancia? ¿es verdad? oye ahora ese es el transporte de él una ambulancia los músicos entran y todo el mundo hace ui 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 y tú crees que era un heredio era el meclador ok por eso que si ahí va la loca dime una cosa dígame de los entrevistadores ¿quién te ha tirado a ti? entrevistadores duro para entrevistarte y no han podido todavía bueno que me han tirado como te digo porque yo me entiende yo no como te digo no me divare no no que le divare porque yo hablo yo hablo la pura ¿me entiende? a mí me han hecho diligencia y vaina para yo para hacerme entrevista y vaina pero que yo veo que me entiende como que te creen una habilidad exactamente con fuerte con fuerte me han hecho diligencia que si quiero hacerlo y yo me echo el loco porque es que eso no es así usted tiene que darle su valor a quien se lo merece si yo tengo mi talento usted tiene que pagar por mi talento claro real pero ¿quiénes te han tirado? yo mira fulano te quería hacer una entrevista y no la he hecho mira yo tenía el whatsapp yo tenía el whatsapp de vaina de chico sandy ajá quería me tenía que él veía iba a venir con los equipos y toda la vaina aquí a vaina cuando eso fue que yo me mudé para Mano Guayabo y me decía que no yo le decía que venía a vender para acá a vaina pero yo vi a Mano Guayabo que no que si tú vas a vender él me decía tal día vamos a hacerlo vamos a hacer el sábado y yo no que yo voy a vender para yo voy a vender para vaina y el domingo que yo no trabajo me decía no si tú quieres yo voy a vaina con todo el equipo y vaina y yo creo porque me entiende son gente mío yo no estoy hablando porque me entiende sino que me dio como una vaina porque no que no te apures que si o que que hazme una entrevista y tú milonga se me cayó el ánimo tú milonga aparece pues yo voy a vender chocolate y hablar de mi vida entera de que por mil pesos pero mil pesos me lo busco yo los chocolates y no tengo que hablar o sea que yo yo no te puedo dar mil pesos cuando yo sale de ahí no, no pues usted no me puede dar mil no, porque yo sé que usted no me va a dar mil ¿y cuándo yo le voy a dar más? no hay más de mil chocolateros no hay más de mil yo no iba a pasar de ahí pues yo no me puedo comparar con el chico sández el chico sández está al lado de los foques yo ando con seo igual que tú el chico sández está al lado de los foques no se apure que cuando usted me dé los mil yo le voy a decir a los como es fuck you tengo un pana mío que está frío frío heavy heavy que me puso atablado con cosas con capricornio pero a él no se la dice no por vaina sino que yo como que no estaba programado no estaba en eso exactamente pero él me hizo me estaba haciendo la diligencia que cuando yo quiera con eso no quiero decir que ellos me entienden porque son míos y ahora se la voy a hacer pero ya yo saben que tienen que bregate a todito yo se la hago pero que yo no estaba programado para eso yo estaba me entiendes tú se la haces a todito a todita no a todito o a todita a todita yo se la hago ok a todito no a todito no hazme un par de cuento ahí ya para despedir oh bueno mira la mujer me te digo mira ayer yo amaneció en un velorio que pasó hoy no se murió el pretamita por mi casa y que pasó yo no quería que él se muera pero para que le pase algo peor no era el pretamita ella le debía 40 mil pesos 40 mil pesos le debía le debía y no se lo pagaste oye yo no lo dejo él no se murió hoy no te estaban cobrando después la mujer me estaba cobrando en el velorio y que mira tú le debías 40 mil pesos a él le digo no yo se lo pagué pregúntale para que tú veas claro yo se lo pagué tú no ves como se queda calladito que él sabe que yo se lo pagué ay hombre no pero que no voy parciero el que no va parciero el que no va parciero es ella que se murió el que me lo prestó y ella cobrando ay mi madre es que como quiera mira yo no se lo iba a dar tampoco a ella porque él no me va a prestar más aunque yo lo había pagado él no me va a prestar más la mujer mía yo salí yo le estaba boceando a la mujer mía mira ya tú me tienes cansado tú lo que pareces una lavadora me dice pero tienes 10 años conmigo lavando le digo pero porque yo estaba loco pero tú lo que pareces una lavadora yo no te quiero a ti buena lavadora es más lavadora lavadora y lavadora y me fui a beber en la noche cuando yo llegué caliente prendido quería yo lavar le digo yo mi amor abrime la puerta me dice tú estás loco tú no te acuerdas todo lo que tú me hiciste en el día de que lavadora y tú lavar le digo mi amor eso era relajando me dice si en esta lavadora que tú crees que tú vas a lavar tu pedacito de trapo agarre su pedacito de trapo y lávelo a mano mi gente mira yo sé que la cosa está mala pero mira ya Luis Abinader dijo que iba a empezar a bajar toda esta semana yo bajo el río a la abuela mía le bajó la azúcar al tío mío le bajó la presión me dice si los chocolates van a bajar sí pero no de precio por la garganta cuando tú se lo comas bárbaro ayer yo estaba en el play grande muchacho en el play grande tú sabes hay una llave como que parece una ducha porque la llave es alta sí pues una ducha para que los peloteros cuando terminen de jugar tú sabes se refresquen a él se lave la cabeza y yo voy al play yo no veo nada yo miro para el play no veo a nadie ahí pero entonces hay como tres caos le estaban dando práctica para firmarlo a los chamaquitos y ya ellos parece como que le habían dado la práctica y están arrinconados en la sombrita y yo no me hecha y ha llegado y me ha quitado la ropa muchacho y me pongo en la ducha en cuerecito y vos es un mercado de allá pero mira ese que hay firmado ese está en pelota bueno yo me volteé que lo voy a hacer pero hay que dar a los cuartos una vez mirarle el bate y eso que no vi en la bola dice unir el guante lo tiene tú atrás compay pero ven acá compay ese de mí la tía a mí me dijo que duerme en la casa no quería dejar la casa solo iba para la capital cuando se va para la capital me dice el hijo te jodiste en esta casa salen los muertos y bueno si los muertos salen también es malo que entren o pues si los muertos salen más hasta afuera es verdad es verdad ahorita me subí en una guagua ahorita vendé chocolate y me dice una mujer me pasa 100 pesos dame 50 pesos de chocolate yo no tengo menudo le doy el 50 más me dice no mi menudo no amiga llévese 4 más mi menudo una sola de 50 con cinta pegando yo no quiero esos 50 no es 50 pesos tan viejos le digo mi amiga eso tan nuevo y usted no le ve los pláticos esos son los pláticos claro sigue sigue le dije mira nada más no le quite los pláticos para que no se comieran entre 100 ay si de verdad Jesús Santís 6 por 50 venía un borracho en la guagua parado ya tú sabes porque la guagua estaba llena a nivel de asiento y el borracho viene parado y cada vez que el chofer frena el borracho se va pa'lante cuando acelera se va pa' atrás frena y se va pa'lante se va pa' atrás el chofer frenó de golpe y se fue pa'lante y choco con el cobrador le dice el cobrador vamos pagando le dice ¿tú no viste que yo vine a pie? es verdad fue a pie es un abuso una gente parada una guagua y caminó y corriendo para ir para acá cobrando el pasaje de lo mío todo fue dime eso otra vez dime eso otra vez dime eso otra vez el borracho la guagua estaba llena y el borracho se paró en el pasillo porque la guagua estaba llena a nivel de asiento el pasillo estaba vacío y se monta el borracho y está como tambaleando ahí no ha pagado el chofer acelera y se va pa' atrás cuando frena se va pa'lante acelera y se va pa' atrás frena y se va pa'lante en una acelera y se fue pa' atrás y cuando frenó de golpe se le metió un motor se fue pa'lante entonces viene mira con quien choca con el cobrador le dice el cobrador mira ya tú me tienes cantado ven vamos pagando le digo es pagando que tú no viste que yo vine a pie fue compay con la pie que yo vine mire de lo mío mire es verdad es verdad la gente tiene que ser inteligente usted tiene que tener de vuelta para todo mire mire en el mercado hay un tipo que es concha él es gordo chocolatero vámonos le digo no pague yo no quiero concho ahora porque no quererme con él pero ya me tenía yo quería ayudarlo es que es un abuso tú sabes lo que es ven chocolatero yo a tu casa y tú en el motor tú en la parrillita yo le pague el concho a él no así no y entonces sí que cuando yo le dije déjame la calle 5 me dice ¿en qué casa? le digo déjame apiame para yo ver porque usted me dice aquí déjame apiame llévate de mí mi gente ahora que yo quiero subir a la mujer mía a YouTube pero para subirle un libro ¿a YouTube? no importa que esté rápido para subirle hay que buscar una grúa si la mujer mía tengo que ir a la mujer mía ¿cómo que le dicen? Luciola la que trabaja haciendo la 12 trabajaba así mi mito como Luciola hay que subirla con una grúa no importa que el internet esté rápido y si el internet está lento está bien porque tiene talento igual que el chocolatero no bulto está lento no, no, ya, ya yo creo que está bien ahí saluda a tu gente tuya que se te olvidan saludar siempre ¿cómo que me vas a buscar allá en Instagram? Elvin Lara no ¿no Elvin Lara? ah, sí el chocolateado el chocolateado tiene que cambiarlo el chocolateado saluda a tu gente que no se te vaya a olvidar bueno, un saludo de parte del chocolatero ya ustedes saben de parte del chocolatero y también a la juventud un consejo que pero tú dijiste ahorita que siempre hay gente que se te olvida mencionar que te dicen no me menciona menciona tu gente mira, también un consejo a la juventud que no digan que no hay trabajo que un trabajo usted lo busca usted no tiene que esperar que lo vayan a buscar un trabajo usted cree que usted quiere un trabajo porque si usted tiene un trabajo y tiene 200 pesos no lo gaste para después decir que está arrancado porque no está trabajando esos 200 vaya y comprelo de China y vende China pela para que usted vea que cuando venda los 200 pesos de China va a tener que ser 300 ahora voy a inventar mi gente no bulto la gente mía de los negocios déjame ver porque se me queda un par de gente en estos días el chamo el chamo almacén el chamo surtidor el chamo el chamo tiene tanto negocio que hay que inventarlo 10 veces ahora tiene un negocio en Peravia el chamo el alcohol stock no bulto embutidor el chamo vulgo vulgo super fría también el único eso que no se me quedan a mí que es gungi multiservis surtidora huracán david vladyspor el fuerte boutique mello electro fácil hugo comunicaciones quien más deja ver para que no se me queden es para yo la de gratis es para yo la de gratis que estamos dando de gratis para mí pero para ti de gratis mi gente eso es para ustedes de gratis no bulto surtidora vanileja cual más deja ver el repuesto ese tampoco se puede quedar que ese fue uno de los que se me quedó en estos días y es uno de los más puros conmigo repuesto L y D al lado del caminante ya usted sabe cuando usted quiera deja ya su pieza de una vez repuesto L y D ahí para que usted vea para que le dé toda la pieza que usted quiera L y D no bulto señores suscríbanse denle like comenten y compartan active la campanita de notificaciones el que más comente aquí debajo el que más comente de vladyspor le va a regalar un flow completo el que más comente así que ya ustedes saben un aplauso para el chocolatero que rompió el chocolateado en instagram no bulto el chocolateado en instagram en instagram busquen el chocolateado para que ese va a ser el nombre me entiende no bulto oficial el de la entrevista estamos chocolateado oficial no bulto no bulto no bulto oscala no bulto losb no bulto tah